Oye Canuto Oye Canuto, oye Canuto Y a ustedes vengan Canuto Que no hace más que chismear Con su bemba colorar Siempre más viejo, más bruto Oye Canuto, oye Canuto Oye Canuto, oye Canuto Oye Canuto, oye Canuto Oye Canuto, oye Canuto Ese negrito que bruto, ese negro oye canuto Oye canuto, oye canuto Se boruco, se boruco, mientras más viejo más bruto Oye canuto, oye canuto 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 Oye Manuco, oye Manuco